Nosotros nos enteramos por dos medios, el primero es por vía académica, por otro lado esto se difundió en las redes sociales. Claro, y como por medio del colectivo Machicuepa se difundió la noticia de que iría como académico a hablar, bueno, al respecto de este tema, ¿no? De las elecciones mexicanas y un poco de la migración. Sí, nos llamó un poco la atención precisamente investigando quién era el conferencista que perteneciera o fuera militante del Partido Revolucionario Institucional. Esto nos trajo un poco de ruido, sin embargo, bueno, íbamos precisamente con la disposición para el diálogo, para la reflexión, para el intercambio profundo de ideas y bueno, no pudo ser de esta manera porque no se presentó. No lo sabemos exactamente, parece aparentemente que se presentó y que después tomó la decisión de no asistir al auditorio. Sí, hemos sabido por su página de Facebook que el evento, según él, se canceló una hora antes, cuestión que es falsa porque nosotros estuvimos 50 minutos antes de iniciar el evento y nos quedamos ahí hora y cuarto después de que supuestamente tendría que empezar la conferencia. Entonces, bueno, no pudieron cancelarlo anteriormente. Claro, sobre todo porque estaba, bueno, todo preparado para que hubiera una conferencia, había botellas de agua, vasos, la computadora estaba prendida, estaba el proyector y estaban las luces prendidas, o sea, cosa que no sucedería si hubiera sido cancelado. No hubo quien nos informara, ni por parte de la universidad, ni por parte de la organización, ni tampoco por parte precisamente del Partido Revolucionario Institucional, puesto que lo va representando. A nosotros nos indigna profundamente que piensen que por ser estudiantes somos agresivos, hostiles, o que tenemos algún tipo de animadversión hacia esta persona de tal magnitud, que somos capaces, no sé, de golpearlo o de hacerle algo. Nos indigna profundamente. Nos enoja mucho que piensen que no somos seres pensantes y que vamos a ir a golpearlos como gollones. Precisamente lo que buscábamos, como te he comentado anteriormente, era un diálogo reflexivo, inteligente, profundo, con preguntas a fondo, temas importantes como son la generación, como son el voto del extranjero. Esto es importante para la gente que está afuera y que muchas veces no tiene representatividad allá. Precisamente el PRI, bueno, tenía, según lo que he leído, esta intención de que no se va a lidar el voto extranjero. Lo que más nos indigna precisamente es que la organizadora y él mismo no hicieran frente a esto. Simplemente con decir que no era un acto partidista no habría absolutamente ningún problema, como tampoco le hubiera habido si él hubiera hecho esto. Si él se hubiera presentado como militante del PRI, bueno, pues las preguntas hubieran sido las mismas y tal vez con mayor profundidad. Pero no tendría por qué haber ningún tipo de violencia, ¿no? Esto es absolutamente absurdo e infundado. Lo que nos indigna más es precisamente que digan que estábamos en esta actitud hostil o que podía haber problemas de disciplina cuando es claro y evidente que no fue así y que no hubiera sucedido nunca así. Lo único que hubiéramos hecho es hacerle preguntas. Eso a mí no me parece para nada algo así. Por otro lado, la organizadora estaba ahí. La universidad no se quedó del evento. Es decir, no hubo ningún tipo de señal de violencia en la universidad. Por eso estamos dando este testimonio, porque nos insultan, nos parece violento que nos categorizan como porros cuando lo que somos es estudiantes. Bueno, nosotros no fuimos como parte del 130, nos llegamos como ciudadanos, pero precisamente esta estigmatización de los estudiantes como porros nos hace involucrarnos en la causa y decir, no es verdad, lo que se está diciendo, como nos relacionamos con ciertos elementos del 130, que precisamente es la veracidad de los medios, apelamos a unas elecciones sin fraudes, a unas elecciones limpias y sin manipulación. Entonces, bueno, precisamente por eso nos levantamos un poco la voz y estamos de este lado tratando de ser lo más objetivos posibles para lo que sucediera. Claro, en esta conferencia hubo una muy espontánea organización y precisamente a partir de ahí leímos una carta en donde se hablaba de esta marcha que fue el 10 de junio y es precisamente que está uniendo a todos estos simpatizantes y la gente que desea que México tenga una democracia limpia y transparente, que tenga unas elecciones honestas y en donde siempre se hable con la verdad. Claro, nos llama mucho la atención y nos alegra precisamente de que hay una participación ciudadana. El tejido social no puede ser reestructurado más que con la participación ciudadana. Esto no tiene que ver con la inclinación hacia un partido político específicamente, sino precisamente con buscar el diálogo, con la transparencia, con la conciencia de que se quiere buscar un país democrático sin imposición de diplomacia. Hay mucha gente que nos pregunta qué responsabilidad podemos tener si estamos fuera del país, si somos mexicanos en el extranjero, por qué estamos opinando. Y nosotros decimos que justamente por eso tenemos una mayor responsabilidad, porque estando fuera de México tenemos que representar todo lo que el país significa. Entonces, desde acá la verdad es que estamos muy contentos de que haya todo este nuevo interés al respecto de lo que está pasando en la política y esperamos que sea algo que perdure. De hecho, por eso estamos inaugurando este colectivo, el colectivo Manchincuepa, precisamente porque somos un grupo de ciudadanos que queremos integrar nuevas reflexiones en la sociedad. Queremos resignificar lo que es ahora la entidad mexicana. Sí, y como te comentamos para terminar este asunto, es importante el incorporamiento de la sociedad, de la sociedad civil. Necesitamos precisamente que para que haya unas elecciones transparentes participar, estar pendientes, estar alertos, ser reflexivos, discriminar la información. Sí, tenemos claro que lo que estamos haciendo acá será una forma de nuestro grano de área para el país. Los estudios, lo que hemos aprendido acá, lo tenemos que llevar precisamente a nuestro país y en la medida de lo posible mejorar nuestro entorno. A mí me parece genial que los colectivos se están despertando precisamente frente a esta desigualdad y este desequilibrio que está ocurriendo todo el mundo. Y que estén dándose cuenta de que la política puede ser cambiada no nada más desde las barreras tradicionales, sino desde las nuevas barricadas, desde los medios de comunicación alternativos, desde la propia participación, desde las nuevas conexiones que existen, desde todos estos ámbitos que nunca antes se habían visto. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esto. Sí, además el 15M, así como seguramente es el 132M, no son solo los estudiantes, los estudiantes son el elemento representativo, pero lo que hemos podido ver y constatar en el 15M y que seguramente será en México, es la sociedad civil. Es gente de todas las edades comprometidas y preocupadas por lo que pasa en su país, en su entorno, preocupadas por lo que pasa con los gobiernos, preocupadas por lo que pasa con la manipulación, con el exceso de poder, con las cúpulas de poder, con estas decisiones que se toman desde los gobiernos sin importar lo que pasa con los ciudadanos. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Pues gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti.